Gris. Así se ve el cielo por estos días en Medellín y el Valle de Aburrá. La región atraviesa nuevamente por un periodo de contaminación que afecta la calidad del aire. La mayoría de estaciones que miden las partículas contaminantes PM2.5 permanecen en naranja, un nivel nocivo para poblaciones vulnerables como niños, adultos mayores, madres gestantes y personas con problemas respiratorios. Además, se recomienda reducir la actividad física prolongada al aire libre y realizar teletrabajo, aunque muchos no la cumplen. Las autoridades como el Área Metropolitana junto con los municipios ya tomaron las primeras medidas, una de ellas el pico y placa para vehículos de carga en las mañanas y en las tardes. Además, aumentaron los controles para vehículos particulares y empresas que generan emisiones. Sin embargo, algunos habitantes y expertos piden medidas más estrictas para evitar que el aire se deteriore mucho más y se llegue a niveles rojo e incluso morado, que son peligrosos para todos los grupos poblacionales. Este fenómeno se repite en Medellín cada año durante dos épocas y se produce por la reducción de lluvias y acumulación de contaminación que no pueden salir fácilmente de la región.